Atención, esto es una prueba, como saben una de las características de mi canal, era que subía noticias casi a diario, por diversos motivos dejé de hacerlas, principalmente porque sentía que esos vídeos eran muy fáciles de hacer y que con el tiempo había personas que confundían las fechas y entraban a noticias viejas como si fueran nuevas, por eso mismo empecé a poner en grande las fechas en las miniaturas de las viejas noticias que aún se encuentran en el canal, igual esta nueva sección serán todas las noticias de una semana. Y si, llegué a hacer eso antes, los más viejos en el canal, seguro lo recordarán. De momento este vídeo solo serán las noticias más importantes de todo enero y lo que va de febrero, o sea hasta el 14 de febrero, pero las siguientes semanas contaré todas las noticias sean grandes o pequeñas, sin más que decir comencemos. 1 de enero Encontrar en la página de Limited Run a un precio de 35 dólares, no sé si tenga envíos a otros países, pero les recomendaría hacerse con una, ya que, además de que el stock es limitado, las versiones de Limited Run tienden a subir mucho su precio en Ebay y otras tiendas, aún siendo solo la versión estándar. Por The Sonic Generations para PSP. En Facebook, Obscur Gamers publicó por primera vez en mayo de 2017 la existencia del proyecto cancelado para PSP de Sonic Generations, titulado Sonic Anniversary. En ese momento, el grupo no compartió nada del contenido del disco, ya que tristemente el disco está dañado. El post se actualizó poco después de afirmar que se recuperaron alrededor de 14 megabytes de datos, que aunque no lo parezca es mucho considerando lo difícil que es sacar algo de un disco dañado. Entre los archivos se incluye un logotipo y algunas texturas que parecen ser de Mushroom Hill Zone. Los datos fueron una pérdida del 100% e incluso los especialistas no pudieron salvar nada. Aún así está por verse, si la versión de PSP habría sido más como la versión de 3DS o las versiones de PS3 o Xbox 360. Yo quería hacer un video sobre esto, pero la información es muy escasa, cuando salga más, veré si le dedico un video. 11 de Enero. Jim Carrey gana el premio al mejor villano. Hace meses se supo que Sonic la película estaba nominada a varias categorías en los Critics Choice Super Awards, ahora después de la premiación, sabemos que la película de Sonic ganó al menos en una de las categorías a las que fue nominada, el señor Carrey ganó el premio por su interpretación de Dr. Robotnik. 14 de Enero. Sonic llega a Puyo Puyo Tetris 2. A través de un trailer en japonés, se confirmó que Sonic llegaría a Puyo Puyo Tetris 2 por medio de una actualización, si te interesa el juego lo puedes jugar en Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X y Series S, PS5, y próximamente en PC. 16 de Enero. Korone juega a los Sonic clásicos. El 14 de Enero la vi-tuber llamada Inugami Korone, conectó una vieja Mega Drive a su configuración de streaming y jugó Sonic 1 de principio a fin. Debido a que esta fue la primera vez que jugaba este juego, se topó con todo tipo de percances. Su base de fans, por supuesto, se volvió loca por el evento, y con ello salieron decenas de fanarts y comentarios de admiradores japoneses e ingleses, inundando Twitter mientras Korone jugaba en vivo. Incluso el director creativo de Sonic, Kazuyuki Ushino, se les unió promocionando a Korone cuando jugó el segundo juego. Hasta la cuenta oficial de Sonic dejó un comentario en YouTube. Ella actualmente a la subida de este video, ya jugó por primera vez a los 3 juegos principales de la franquicia. Por cierto, ella se demoró de 5 a 11 horas en terminar cada uno de los juegos, ¿acaso esta chica es mi hermana perdida? Ya saben por lo que tardo en terminar algún juego. 18 de Enero. Sonic 1 y 2 en Ultra Whitescreen. Los desarrolladores Rupert, Dukicoli y Hermigrix lanzaron un nuevo de compilador para los remakes de Sonic 1 y 2. Según las instrucciones de su video, tomarás algunos archivos de los APKs de los juegos, y a través de un programa de descompilación, serás capaz de jugar a estos remakes a través de PC, con todos sus nuevos agregados, como jugar con Tails y Knuckles, Time Attack, niveles nuevos, etc. Incluso se puede manipular algunos archivos, para efectos cómicos y o prácticos, extender el juego a dimensiones extrañas, como por ejemplo en 3 pantallas. Si estás interesado, te dejaré los links en la descripción o en el comentario fijado. 20 de Enero. VHS de Sonic la película. ¿Recuerdas cuando solíamos ver cosas en los medios físicos? No, no esa tontería de Blu Rayo DVD, hablo de las buenas cintas de VHS. Pues bueno un fan logró hacer su propia versión casera de Sonic la película en VHS, el usuario Savage Extreme 64 de Twitter, se tomó el tiempo para convertir la versión digital de la película en analógica e hizo algunos empaques convincentemente buenos para ir con la cinta. Probablemente no veremos a Paramount haciendo el esfuerzo de lanzar una versión oficial de VHS de Sonic la película, pero si la hicieran créanme que la compraría, para recordar esos viejos tiempos. Si, soy del 2001, pero si llegué a ver películas en VHS. Yuji Naka tuvo problemas en la prueba oficial de SEGA. Para celebrar el 60 aniversario de SEGA, la compañía organizó un examen público especial para poner a prueba el conocimiento de los fans. El co-creador de Sonic Yuji Naka hizo este test y reveló que él tuvo problemas para dar la respuesta a una pregunta en particular relacionada con su creación. La pregunta hablaba sobre cuál era el nombre de Sonic en sus etapas tempranas, la respuesta correcta según el examen y muchos fans era Mr. Needle Mouse, pero Naka no pudo responder esta pregunta ya que nunca le llamaron así. A todo esto el usuario de Twitter Sonic J. Penny Us añadió un contexto. El nombre original real de Sonic, en japonés, era Mr. Edgeok. Needle Mouse es, al parecer, un nombre completamente ajeno a los creadores originales de Sonic. Según este usuario, cuando intentas traducir la palabra japonesa para Edgeok, en realidad es posible dividir la palabra en dos. Ari significa aguja, y Nesumi significa ratón. Pero junto sería, erizo. Parece que incluso después de 30 años, Sonic D. Edgeok todavía puede ser víctima de errores de traducción. 26 de enero. Sonic 2 la película se filmará en Vancouver y Hawaii. La actriz Tika Sumter, ha confirmado dos localizaciones de rodaje para la próxima película de Sonic, Vancouver y Hawaii. Ella reveló esto durante el programa de entrevistas Live with Ketian Rian. Durante la entrevista, habló sobre cómo su hija adoraba a Sonic y quería conocerlo. También confirmó que el rodaje para ella comenzará en marzo. Sonic D. Edgeok 2 está programado para su lanzamiento el 8 de abril de 2022. 28 de enero. Balan Wonderworld Demo. Balan Wonderworld, el último juego de los creadores de Sonic, Yujinaka y Naoto Oshima, Ahora tiene una demo en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch y Steam. El juego completo saldrá el 26 de marzo. Si puedo conseguirlo subiré algún gameplay. Roger Craig Smith ya no será la voz de Sonic. Roger Craig Smith se apartará del papel como actor de voz occidental de Sonic D. Edgeok después de 10 años. Esto se confirmó a través de un post realizado en su cuenta de Twitter. 29 de enero. ¿Los escritores de Sonic se van? Ken Pontac y Warren Graff han estado escribiendo juegos de Sonic desde Sonic Colors, Pero los comentarios de Pontac en una entrevista, Dan a entender que van a dejar de escribir historias para los juegos de Sonic. Tampoco es la primera vez que aparece este tema. El año pasado, los fans descubrieron que las páginas de Pontac y Graff en LinkedIn, Ya no mencionan que estaban trabajando en Sega of America. La página de Pontac dice que terminó en 2019, Y Graff dice que ha terminado desde octubre de 2019. Para mi un cambio en la dirección de las historias sería algo bueno, Pero también va a depender de lo que Sega quiere, Y de lo que los escritores que contraten deseen hacer. Igual deseo que Pontac y Graff encuentren algún otro trabajo y sigan escribiendo historias. Pero bueno, sea cual sea el próximo juego de Sonic, No va a ser nada parecido a lo que vimos de Sonic durante esta última década. 30 de enero, se inaugura un parque infantil con temática de Sonic en Brasil. Tiembla Super Nintendo World. Sonic también tiene su propio parque de atracciones temático. Aunque mucho, mucho más pequeño, y dentro de un centro comercial. La página de Youtube de Badnik Mechanic ha informado sobre este parque infantil con temática de Sonic, Dentro del centro comercial Vila Bella en Brasil. El patio de recreo tiene anillos para saldar a través de ellos, Carreras de obstáculos, y más, Todo con temática de Sonic a su alrededor. Utiliza de fondo a Green Hill y recortes de Sonic, Eggman y Tails de diferentes épocas. Queda por ver si esto tiene la aprobación de Sega o no. 3 de febrero, Cindy Robinson dice adiós al papel de Amy Rose. Ha habido otra salida confirmada del elenco de actores de voz de Sonic, Ahora es Cindy Robinson, la voz de Amy Rose, la que ha anunciado que ya no va a dar voz al personaje. Tal como pasó con Roger Craig Smith, ella misma hizo el anuncio en Twitter. Esto cuando un fan le preguntó si seguiría siendo parte del elenco, a lo que ella respondió, It's true. In lo adding out to eat my brilliant compadres. 15 minutos más tarde, cuando el mismo fan dijo que la extrañaría, Y le agradeció por ser parte de la comunidad de Sonic, dijo, And thank you. It has been my honor, confirmando su partida aún más. Robinson se había unido al elenco como la actriz de voz de Amy al mismo tiempo que Roger Craig Smith. Y ahora ambos se van, lo que ha planteado serias interrogantes sobre el destino del resto del elenco. La salida de dos actores de voz, combinado con las fuertes sospechas de que Ken Pontac, y Warren Graff dejaran de escribir para los juegos de Sonic, tiene a un montón de fans especulando. Pase lo que pase, probablemente no pase mucho tiempo antes de que nos enteremos. 4 de febrero. ¿Rian Drummond volverá a repetir el papel de Sonic? El ex actor de voz de Sonic, Rian Drummond ha confirmado que su agente se ha puesto en contacto con SEGA con un interés en repetir el papel. Drummond, que fue la voz de Sonic durante la era Sonic Adventure de los videojuegos, reveló en una transmisión en vivo reciente que se ha puesto formalmente en contacto con SEGA con la esperanza de que pudiera regresar. Drummond abordó una pregunta del chat sobre si iba a volver a la voz de Sonic. Diciendo que su agente se puso en contacto con SEGA para discutir sobre volver a ser la voz, pero que aún no sabe nada. No es ningún secreto que Drummond recuerda con cariño su tiempo como Sonic del Geog a principios de la década de los 2000, por lo que tendría sentido que se haya interesado en repetir el papel. En 2003, fue reemplazado con el fin de que un solo actor diera voz al personaje a través de todos los medios. El papel fue para Jason Griffith, quien fue originalmente elegido como Sonic para el programa de Sonic X. Vale la pena señalar que esto no significa que Drummond esté cerca de asegurar el papel de nuevo, ni está hablando activamente con SEGA en este momento. El hecho de que el agente de Drummond se haya puesto en contacto con SEGA es simplemente el primer paso en un largo camino, pero sí resalta el deseo del actor de regresar. 6 de febrero. Mike Poyok seguirá interpretando el papel de Eggman. Mientras que otros actores de voz de Sonic han cambiado muchas veces a lo largo de los años, un actor se ha logrado mantener constantemente en su papel desde 2003, Mike Poyok como el Dr. Eggman. Digamos algo así como Victor Ugarte en el papel de Shinji Ikari. Mike Poyok publicó un tweet donde decía que aún no hemos escuchado lo más reciente de Eggman, dando a entender que seguirá en el papel. Aunque todavía no se sabe sobre si estará en la serie de Netflix. Rumor. Más ports a PC pronto. Según un nuevo post en el canal Gaming Leaks and Rumors, de Reddit, el perfil de LinkedIn del director de servicios de producción de SEGA of America incluye la siguiente descripción de trabajo, por popular Sonic Titles to New to SEGA PS Platforms, Expanding Availability of Sonic Titles to a Wither Digital Audience. Si bien no es ningún secreto que SEGA tiene un interés general en aumentar el número de ports de PC que produce, ya lo vimos con la saga Yakuza, que originalmente era exclusiva de PlayStation, y ahora se puede jugar tanto en PC como en Xbox, pero esta, es la primera vez que hemos oído hablar específicamente de los títulos de Sonic. Aunque muchos fans han llegado a modificar la versión de Steam de Sonic Generations, para poder jugar niveles adaptados de Sonic Unleashed, sigue siendo que el popular juego de Xbox 360 y PlayStation 3 nunca ha tenido un lanzamiento formal para PC. Sonic Colors también fue lanzado exclusivamente para Wii en 2010, por lo que también pueden ser candidatos potenciales para un port de PC. Más allá de eso hay, Shadow, Sonic Boom, Sonic 2006, Obviamente, no hay que hacerse ilusiones hasta que SEGA anuncie oficialmente algo. 9 de febrero. Rumor. ¿Jason Momoa como Knuckles en la segunda película de Sonic? Se ha informado por The Illuminati que a Jason Momoa, conocido por interpretar a Aquaman en el mundo cinematográfico de DC, se le ha ofrecido el papel de actuación de voz, para interpretar a Knuckles en la segunda película de Sonic de El Geo, que se estrenará en 2022, aunque actualmente se desconoce si Momoa ha aceptado. También se rumoreaba que el papel había sido ofrecido a Dwayne DeRod Johnson, incluso que a Vin Diesel. Esperemos ver si este actor de alto perfil acepta el trabajo. 10 de febrero. Ben Schwartz. Nadie me ha preguntado sobre la voz de Sonic en los videojuegos. Desde que Roger Craig Smith anunció que dejaría de ser la voz oficial de Sonic de El Geo, muchos fans han recurrido a Ben Schwartz, para preguntarle si él tomaría el papel. ¿Su respuesta? Aún no está seguro. Schwartz, quien dio voz a Sonic en la película de Paramount, que ha sido un éxito tanto comercial como en críticas, se le preguntó en una entrevista reciente sobre tomar el papel en los videojuegos. No lo he pensado dijo el actor sugiriendo que ni siquiera se le ha preguntado sobre esa oportunidad de SEGA hasta ahora. El actor dijo que le encanta Sonic y su comunidad, que le parece increíble el trabajo de los otros actores que han dado vida a Sonic, y que fue increíble ser parte de este legado, pero que aún nadie le ha preguntado sobre ese tema. Ben Schwartz es un actor de clase total, llevando con éxito al erizo azul en la película Sonic de El Geo de 2020 y consiguiendo un mundo de nuevos fans de SEGA en el proceso. Sin duda, continuará dando voz al héroe en la próxima secuela de la película de Sonic, pero en cuanto a los juegos o algo más, nadie lo sabe con certeza todavía. Logo de Sonic 2 la película. El logo oficial de la secuela de la película Sonic de El Geo ha sido anunciado por Paramount, y no te sorprenderá en absoluto saber lo que es. En un tweet que incluía un breve clip teaser del logotipo, la cuenta oficial de Twitter de la película de Sonic anunció el nombre extremadamente obvio de Sonic de El Geo 2, Sonic 2 la película, en el caso de Latinoamérica y España. Se dio a conocer un logotipo oficial, con las icónicas colas del zorro amarillo dentro del número 2. Esto recuerda a un logo de un teaser realizado por un fan, publicado el 30 de marzo del 2020, solo que, las colas están en diferentes posiciones. Los fans de Orejas Agudas también reconocerán la canción que acompaña al teaser. Siendo esta la apertura de Emerald Hill Sound de Sonic 2, o Green Hill para nuestros amigos de IGN. Sin duda, esto emocionará a muchos aquellos que esperan, que la próxima secuela esté tan llena de fanservice como la primera película. El teaser también confirmó su fecha de lanzamiento. La secuela llegará a las pantallas de cine el 8 de abril de 2022. Esperemos que todo esto de la pandemia termine para entonces. Chicos terminaremos con una nota triste, el 7 de febrero del año 2021, justo en su cumpleaños, el actor de doblaje y cantante, Ricardo Silva falleció a causa de problemas con cierto virus, que no se puede mencionar en Youtube, a la edad de 67 años. El actor es conocido por cantar el opening mítico de Dragon Ball Z, Chalajet Chala, y dirán ¿y esto qué tiene que ver con Sonic? Pues, el actor también hizo cosas para el erizo azul, trabajó como intérprete oficial del tema de apertura de Sonic el héroe, también como la voz cantada de Sonic en Sonic y su banda, además, de que también hizo 3 covers en español de 3 temas de Sonic, Sígueme, de Sonic Adventure 2, Vive y Aprende, también de Sonic Adventure 2, y Sonic Drive, el tema de apertura de Sonic X en Japón. Además de trabajar en muchas otras cosas fuera de Dragon Ball Z. Que descanse en paz. Bueno ya están más o menos al corriente, la verdad si me dejé unas noticias, como las de la serie de Netflix de Sonic, ya que le quiero dedicar su propio video, y como dije antes, otras que no me parecieron importantes, pero espero y la siguiente semana sean todas las que salgan, todas estas noticias fueron sacadas de Sonic Stadium, pero la siguiente semana trataré de que sean más páginas. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse y denle like para más, no olviden usar el código Sonic5121 en la tienda del Fortnite, pueden pasar por mi server de Discord donde platico con ustedes, aunque está algo muerto, que digo muerto, muertísimo, no olviden pasarse por mi canal de Twitch donde hago directos, pueden seguirme en Twitter, donde publico cosas relacionadas al canal, o de mi vida, también pueden echarle un vistazo a mi segundo canal donde opino sobre muchas cosas, todos los links estarán en un comentario fijado, sin más que decir Sonic512 se despide. Bye. ¡Gracias!